En vez de ponerse a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. ¡Qué dice! En vez de ponerse a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no llames a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no llames a él. ¡A él! ¡No llores por él! ¡Vamos! 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 Piensa en mí, llámame a mí, no, no llames a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no llames a él. ¡A él! ¡No llores por él! Piensa en mí, llámame a mí, ¡Vamos! Piensa en mí, llámame a mí, ¡Vamos! 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 encrypted, ¡No llores por él!